Con las manos en las bolsas, tren pelado y sin dinero Con una cruda espantosa, sin botas y sin sombrero Ahí te espera mi vieja, con un caldito de huevos ¿De dónde demonios vienes? ¿No ves que está amaneciendo? ¿Con qué diablo te entretienes? ¿O con quién te está durmiendo? Ahora me vas a decir, aquí te voy componiendo No te preocupes mi vida, que yo vengo completito Si tienes tu lado de mí, te llevo con un sueñito Y mientras que sale el sol, nos comemos el caldito A mi mujer no le gusta dormir solita en su cama Por eso es que me regañan si llego de madrugada Como me ataca la puerta, me aviento por la ventana A todos mis amigos, les voy a dar el consejo Si la mujer no los quiere, hay que hacerla del conejo Hay que ir cambiando de nido, antes de llegar a viejo No te preocupes mi vida, que yo vengo completito Si tienes duda de mí, te llevo con un sueñito Y mientras que sale el sol, nos comemos el caldito